¿O me voy con el Señor? Pero yo creo que debemos de tener metas, hermano. Sin metas es imposible, hermano, permanecer en el Señor. Debemos de buscar más, de hacer algo para la honra y gloria del Señor. Porque el Señor viene pronto, la juventud se va, la vida se va, y nos vamos a estar lamentando de no haber hecho lo que debemos de haber hecho. Este canto se llama Hermoso Mensaje, el número 2 del mismo disco. Gloria al Señor. Perdón, hermano, el canto se llama Mi Alabanza. El canto primero se llama Hermoso Mensaje, el número 2 de ese disco se llama Mi Alabanza. Gloria a Dios. Quiero que escribas en lo más profundo, En el corazón y en el todo mi ser, tus estatutos y tus mandamientos. Que por mi sangre corra el peor de Dios. Quiero que a cada paso de mi vida, tú estés presente y serás mi ayudador. Porque mira la alabanza de ti será, mis manos a ti levantaré, Y en tu misericordia esperaré. 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 Porque mira la alabanza de ti será, mis manos a ti levantaré. Y en tu misericordia esperaré. Levantaré Y en tu misericordia Esperaré